FOTOGRAFÍA Agencia, Apel a Royal optó por un look vaquero, un tejido poco habitual en el mundo de la realeza aunque hoy se ha dado una coincidencia, Leticia Ortiz lo había llevado en forma de vestido esta misma mañana. Pero en el caso de Meghan, este es de la firma de Carolina Herrera. Lee también, Shakira en su versión más sexy en el Mar Agencia, Apel El vestido vaquero de Meghan Markle tiene un corte new look, marcando la cintura con un cinturón en el mismo tejido vaquero. El escote era en corte V y las mangas eran amplias, de largo midi, con poco de vuelo. Además, el vestido contaba con dos cómodos bolsillos. Un encanto de prenda, Agencia, Apel a Markel llevó unos tacones de color arena que ya ha llevado en anteriores ocasiones. También lució un bolso tipo cesta, este accesorio es de la firma J.C.R.E.W. Parece ser el favorito de las Royals, ya que lo llevó hace un mes Pipa Middleton. Lee también, Lady Di. Otras nueve princesas que desafiaron los protocolos de la realeza Agencia, Apel Sentveil Polo 2018 Meghan Markle Príncipe Harry Se presenta el look de Meghan Markle Vestido vaquero duques de sus ex. Vestido vaquero duques de sus ex.